Oye reina de mi vida Con el vestidito rojo cuando yo te conocí Con el vestidito rojo cuando yo te conocí Yo recuerdo aquella fecha que jamás olvidaré Yo recuerdo aquella fecha que jamás olvidaré Ese 28 de junio que siempre recordaré Ese 28 de junio que siempre recordaré Yo recuerdo aquella fecha que jamás olvidaré Yo recuerdo aquella fecha que jamás olvidaré Ese 28 de junio que siempre recordaré Ese 28 de junio que siempre recordaré